Un día en la prisión era un día muy negro, pendiente de qué agresión pudiera recibir en el día, lo mismo de las presas que tenían contratos con la policía o de la policía de la prisión. De las presas comunes sí tuve mucho apoyo, las presas comunes me apoyaban y me cuidaban muchísimo. Pero hay presas que la policía tiene en sus manos porque tienen convenios con ellas, porque les da algunas mejoras, y entonces esas presas la policía las ordena que nos agredan a nosotras las presas políticas. Muchas veces estuve en la seda de castigo, que la seda de castigo es húmeda, oscura, fría, con un vaso de agua por la mañana, muy malas condiciones higiénicas, la cama de hormigón, el colchón de 11 de la noche a 6 de la mañana para poder dormir, y el resto del tiempo en el hormigón frío. En lo que más pensaba cuando estaba presa, pensaba mucho en mi hija, que me necesita, que me necesitaba, que la había dejado sola y estaba pasando trabajos en la calle, sin nadie que la protegiera, y pensaba que había muchas personas que simpatizaban con la causa, y que estaban haciendo todo lo posible porque saliéramos en libertad, porque se demostrara mi inocencia. Precisamente el año pasado en Praga hicieron una marcha en el Día para Cuba pidiendo mi libertad, con carteles que pedían mi libertad, y en muchos lugares del mundo, la Organización Internacional de Derechos Humanos de Alemania, Amnistía Internacional, hicieron muchas campañas, las redes sociales hicieron muchas campañas, allí pidiendo mi libertad, mucha gente en todo el mundo. Fui primeramente a Frankfurt, en Alemania, con la Organización Internacional de Derechos Humanos, y participé en algunos eventos allí sobre Cuba, y vi que conocen mucho sobre el tema de Cuba, y están muy interesados en la situación de los presos políticos en Cuba. Mi impresión, al ver esos países que viven en democracia, que tienen libertad, que se respetan todos los derechos humanos allí, me sentí muy bien, me sentí halagada, con ellos de que ya tienen la libertad, y se preocupan, porque nosotros también tengamos libertad en Cuba. Bueno, mi regreso a Cuba, cuando pasé por la aduana de Cuba, yo no tuve ningún problema, pasé con todo, pero después mi hija, que pasó más atrás, mi hija, la maleta de viaje, no estaba la maleta de viaje, dicen que se quedó en uno de los puertos, que eso no es problema de ellos, que ellos hacen la reclamación, pero que eso no es problema de ellos. Y el equipaje de vano de mi hija, que traía, que puso allí para poder saber qué nos ocurría, y ella desapareció, el equipaje de mi hija se perdió allí, y nadie sabe dar respuesta. Lo más insensato que pueda haber hecho Barack Obama, haber quitado a Cuba de la lista de países del terrorismo, cuando en Cuba, el gobierno de Cuba no respeta derechos humanos, y además todos los actos que se realizan contra nosotros son actos de terrorismo. Por supuesto, en Cuba todas las personas que piensan contra el régimen corren el riesgo de ir a prisión en cualquier momento. Solamente eso para ellos es un delito. Sí, por supuesto que voy a continuar mi activismo político.